¡Ole! ¡Seguite a Risa, bueno! ¡Ole! ¡Aplausos! 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 La 쪽 de Carvazo Es un gas de Carvazo Un gas de Carvazo ¡Felz de Carvazo! ¡Whee! La luna te besa, tu lágrima dura, con una promesa de eterna. La luna te besa, tu lágrima dura, con una promesa de eterna. ¡Ay, niña de fuego! ¡Ay, niña de fuego! ¡Ay, niña de fuego! ¡Ay, niña! ¡Ay, niña de fuego! 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 ¡Ay, niña de fuego ¡Gracias!